La práctica, ¿cuál es? Como se han dicho, la hora de los penelíticos es de 50 minutos, de hecho así es en todas las instituciones. A las 9 casi no hay actividad, porque las 9... ...del 20% cada uno. 30%. Tareas e investigaciones, todo lo que yo les deje asignado para hacer durante la semana y presentar resultados de asigente, 30%. Evaluación práctica, 40%. Ahí tiene el 100% para evaluaciones de la 1.4. Como ven, es un proyecto. Y eso vale el 100%. Es un proyecto. Yo por camino, porque lo por camino hace una... Digital. Los circuitos electrónicos los vamos a... Se puede enrolar. O, cuando usted llegue allá... O sea, quedamos en los extremos un macho. Macho-hembra. Y hembra-hembra. ¿Ya? ¿Qué hay en Santa Ticla y en San Salvador? Hay una copeta, en San Salvador del Mundo. Si no, una tiquera. Hay una aquí en Santa Ticla. En no docentro. Ometro. Está en... Puede ser un cemento. Por ejemplo, así. Grande, sí. Aquí aparece omega. Y luego aquí aparecen varios puntos en donde usted puede... Si me dice 2 megas, esa escala aquí... 2 megas. Excepto de escalas y como utilizar esas puntas. Roja. Yo ya lo encontré. ¿Qué da así? ¿Ya lo hicieron ustedes? Como una bocinita, como audio. Que tiene una parte de metal. Y la parte de... Inmedio del plato. Ahí trae específico. Escala 200. Uno a las puntas, me mide menos de 1. No necesitamos un... ¿Qué? ¡Vamos! Aquí en las torres había... Bueno, pero una moto, la divinidad. Bueno, solo... Solo en el casetillo del carro había quedado... ¿Qué? Buen 15 mil��, pero una moto que se apruce Riv 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 Riv. A cúlubrera, el barco acciones y hub pottery, la electricidad que�ל Riv 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 Rivowing. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.